Y Just One Day se convierte en su video musical de un grupo número 29 en superar 200 millones de views. El video de Just One Day superó 200 millones de visitas el 17 de enero aproximadamente a la 1.50 pm. Esto es aproximadamente 8 años, 9 meses, 10 días y 14 horas desde su lanzamiento el 7 de abril del 2014 a las 7 pm hora coreana. Este es el video 29 de un grupo completo de BTS en alcanzar el logro después de Dove, Fire, Blood, Sweet and Tears, DNA, Not Today, Save Me, Mic Drop con Steve Aoki, Boy in Love, Fake Love, Spring Day, Idol, Boy with Love, Water for Moon, I Need You, On Kinect, Manifesto, Film con Prima, Dynamite, On, Black Swan, Life Goes On, No More Dream, Border, Permission to Dance, Art Plane Part 2, versión japonesa, Stay Gold, Dynamite, versión coreografía, Film Out, Dynamite B-side y Make It Right con Love. Y los fans están enojados después de que Lee Cha Young de For Me's Night terminara la transmisión llorando. Después de que pasara esto, el 17 de enero Lee Cha Young comenzó una transmisión en vivo con los fans en la aplicación de Weverse, solo para terminar llorando. Un fan malicioso fue observado por otros fans publicando comentarios maliciosos varias veces. Se informó que los comentarios maliciosos incluyeron ataques personales contra los miembros de Fortnite y lenguaje abusivo hacia sus padres. La base de fans de Fortnite ahora exige a la agencia de Hive que tome medidas para proteger a sus artistas. Y han comenzado a difundir un mensaje en redes sociales que dice, Hive deja de pasar por alto esto. Estas cosas han pasado durante más de un año. Creía en el anuncio de que Hive demandaría publicaciones maliciosas, pero creo que deberían saber que esto está pasando. Otros fans en Weverse también comentaron el nivel de comentarios maliciosos que experimentan los idols que aumenta día a día. Quiero que dejen de pasar esto por alto. Esto les está pasando a todos los fans, entre otros comentarios. Sin duda, por lo menos Weverse debería filtrar algunas palabras, aunque los haters se las arreglarán aún así, usando nuevas palabras. ¿O tú qué opinas? Así que, si quieres que esto deje de ocurrir, por favor comparte este video y corre la voz sobre estas situaciones. Y esperemos tomen medidas los de Hive o también veles a mandar cartas a Hive para que tomen medidas, no solo con ella, sino con todos sus artistas. YG responde a los informes de que Parvogum firmó con alguien más. El 17 de enero, los informes revelaron que el actor se uniría a YG, ya que fue influenciado por Sean. Se sabe que Sean y Parvogum salen a correr y hacen trabajo voluntario juntos. Y como Sean es director de YG Entertainment, se asumió que organizó una reunión. Sin embargo, YG negó los rumores y afirmó, no es cierto que Parvogum se une a YG. El mes pasado, Parvogum se separó de Blossom Entertainment después de 10 años. Y los internautas dicen que SM antes era innovador, pero ahora son más reactivos y lentos con las tendencias. Los internautas señalaron en línea y escribieron, realmente me gustaban canciones como Move the Timing, pero no hay canciones que tengan un éxito entre canciones lanzadas por SM estos años. ¿Qué ha cambiado? Otros se unieron para debatir esto y dijeron, no están leyendo las tendencias y son de mal gusto. Creo que la letra de S.P.A. y Got the Beat es la más seria. Como Avicius, Shakedown, Sonrisa de Mona Lisa, ¿qué es esto? Solían ser innovadores, pero ya no. Creo que es porque no cambiaron. Las tendencias que hacen que una canción sea popular han cambiado, pero siguen creando canciones del tipo de producción en masa. Mi Hei Jin fue a Hype. Creo que la canción de Got the Beat es buena, pero la letra apesta. Y desearía que no usaran ese extraño estilo de rap tipo narración, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y Jimin y Suga se convierten en embajadores de marcas. ¿Quién es el siguiente? Who is next? Una de las cosas que más llamaba la atención es que los integrantes no tenían acuerdos con marcas individuales. Pero eso cambió después de que Jimin de BTS fue anunciado como embajador de Dior y Suga de Valentino. Después de esos anuncios, los internautas piensan que habrá más en camino, especialmente viendo las actividades en redes sociales. Si Dior no fue suficiente para Jimin, parece que Jimin podría estar en camino a otro acuerdo de marca después de que los internautas notaron que varios miembros del equipo de Tiffany Anseo lo seguían en Instagram. Los internautas en línea con ojos de águila notaron recientemente que aquellos en altos cargos en la marca de moda Bottega Veneta han sido vistos siguiendo al líder de RM en Instagram. Bottega ha trabajado con RM y parece inimaginable ya que el idol usó la ropa durante sus promociones para Indigo. Sus cortes elegantes y sofisticados son perfectos para él y es buena persona para representarlos. Cuando se trata de B, no hay duda que muchos piensan que Celine podría estar luchando para que el idol lo represente ya que ha brillado antes para la marca en eventos globales. J-Hope está listo para viajar para el desfile de modas de Louis Vuitton más adelante en la semana y Jungkook siempre luciendo Versace. No hay excusa, gaste 30 mil en la medusa. Parece que no pasará mucho tiempo antes de que todos los miembros sean embajadores de marcas. Aunque Jin actualmente está cumpliendo su servicio militar, sin duda tendrá una lista de marcas esperándolo cuando regrese. Cuando salió la noticia, Armin no pudo evitar preguntarse cuál será el futuro miembro en ser embajador de alguna marca. Sin duda las marcas se pelearán por ellos, pero solo el tiempo lo dirá. Y la historia de Instagram de B podría revelar que el próximo mixtape o álbum está por llegar. El productor Hesun recientemente publicó una historia a Instagram que podría haber indicado algo. Hesun trabajó recientemente con B para su versión de It's Beginning to Look a Look Like Christmas, que se atribuye el instrumental de la portada. Como productor, también ha trabajado con otros artistas como Suran y Picaboy. El productor compartió un fragmento de una canción inédita con la voz de B en su historia de Instagram el 17 de enero, hora coreana, y subió el video con Sun provocando la anticipación de los fanáticos. Sin embargo, Armin ya ha estado escuchando el fragmento antes. El video original fue compartido por B en su Instagram en enero del 2022. B le había dicho a los fans que no publicaría oficialmente ninguna pista de la que ya les haya dejado echar un vistazo. En todos los Armin no pudieron evitar llorar porque nunca podrán escuchar esta hermosa balada. Sin embargo, la historia eliminada de Hesun le ha dado a los fans un nuevo rayo de esperanza para su álbum en solitario. Será antes o después de Jimin. Esperemos lo sepamos pronto. Gracias por ver el video.